Hola, nos encontramos en Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, y estamos recorriendo la autopista que va desde Cali hasta Cartago. Cartago es una de las ciudades más antiguas de América del Sur. Fue fundada en 1540 por el conquistador español Jorge Robledo, quien fue a su vez enviado por Sebastián de Belalcázar a esta zona para establecer las primeras ciudades españolas. Ahora vamos a conocer Cartago y vamos a ver la labor que la Iglesia Católica realiza en esta ciudad. Bueno, nos encontramos ya aquí en Cartago. Estamos justo frente a la Catedral de Nuestra Señora del Carmen y a partir de aquí vamos a empezar con este programa de Periferias donde vamos a ver distintas realidades del trabajo que se realiza en esta ciudad que es conocida como la ciudad con el sol más alegre de Colombia. La diócesis de Cartago en la que estamos actualmente en Colombia es relativamente joven. Si sabemos que aquí hay diócesis que tienen 200, 300 y más años. La nuestra acaba de cumplir 53. Fue creada por el Papa San Juan XXIII en 1963. Esta diócesis tiene una gran obra que seguramente es desconocida de muchas personas. El mismo Monseñor José Gabriel Calderón creó la Corporación Diosesana Pro Comunidad Cristiana. Ahora nos vamos a ir hacia Versalles que es un pueblo que queda a una hora y media al norte y donde vamos a conocer una granja ecológica liderada por un grupo de ancianos. Bueno, nos encontramos ya a puertas de entrar a Versalles donde vamos a descubrir y conocer un proyecto en apoyo de las comunidades más necesitadas y de la tercera edad que creo que va a ser algo sorprendente. Así que nada, aquí estamos, en Versalles. Creo que la providencia de Dios que siempre obra nos llevó con Monseñor Jair Uribe, que es el alma de este proyecto y la Corporación Diosesana, a mirar que había muchos ancianos ya desechos, ya descartados en la sociedad como personas útiles en una población muy bella, pero que también fue terriblemente azotada por la violencia en los años 50 y 60 y posterior. Y nos encontramos con muchos ancianos que no tenían dónde trabajar, pero que su vida siempre había estado en el campo cultivando y que de ello dependía su manutención y la de su familia. Y logramos llegar a un acuerdo con la municipalidad en un comodato para que nos cedieran unas hectáreas de terreno y allí dividimos según el número de las personas que se nos proponían y con un programa animado desde la Iglesia de Cartago, la Corporación Diosesana y varias fundaciones como la Fundación Carvajal y Saldarriaga Concha para que nos dieran el sostenimiento y la orientación a hacer este bello programa. Entonces, en el municipio se observaba que había una cantidad de población adulta que ha sido desplazada del campo, no por violencia ni pobreza, sino porque ya cumplieron el ciclo de trabajo, ¿cierto? Entonces, no conseguían quien les diera trabajo y se ubicaron en el parque a vivir de la caridad pública, de la caridad de la gente, de la caridad del alcalde y con todas las necesidades que habían, ¿cierto? Entonces, ahí fue donde empezamos a ir seleccionando los productores. Inicialmente seleccionamos 30 señores que cumplieran con lo que exigían los patrocinadores del proyecto, en este caso la Fundación Saldarriaga Concha, que tenía que ser adulto mayor y para el persona adulta mayor, el mayor de 60 años. Y ya, los que se le hicieron las encuestas y las visitas, ya que cumplieran con los otros requisitos, que eran las personas de campo, de trabajador, y, lo más importante, que fueran pobres. ¿Para qué? Porque lo que se buscaba con el proyecto, lo que se busca es mejorar la calidad de vida, mejorar el tejido social, vincular la familia, el amor de los hijos, de los nietos, de la esposa, hacia el viejito, pues. Al adulto mayor, que son abandonados, porque no producen, no son bien recibidos, creen que le están dando, es como una limosna, ¿cierto? Entonces, empezamos a recuperar esa parte. Pues, mi vida antes de llegar a este proyecto era, hablándolo así en términos populares, era con la cobija enrollada en una maleta, esperando que la otra semana, para donde era que iba a voltear, ¿cierto? Pegado de un jornal, cuando lo había, y cuando no lo había, sentado en el parque, nada más que viendo pasan muchachas y yendo a pasar gente, sin un peso en el bolsillo y sin nada. Pero gracias a Dios y a esta corporación indiocesana y a Saldarriaga Concha y a Carvajal, que tuvieron como compasión de estos 45 ancianos, entonces nos extendieron la mano al municipio con dar este proyecto, y entonces nos pusieron a trabajar y nos tienen produciendo, y nos tienen contentos porque nos mantenemos felices, alentados y produciendo para el pueblo, y produciendo para la familia, entonces en este proyecto nos sentimos muy felices. Voy a cumplir en este agosto tres años, porque aquí hubieron dos etapas de este proyecto, unos nos llevan seis o siete meses, no sé, algo así, a otros quince que entramos de último. Un día de tantos me dijeron que aquí, y como era del campo, del campo era donde me habían sacado a mí, entonces dije, ya, si me dan a donde trabajar, mañana es tarde para yo irme a trabajar, ¿sí? Y eso fue ahí mismo que me colocaron, me dieron este tajito aquí, de la religión católica hoy creyente. La diócesis de Cartago es la, pues podemos decir que la patrona, pues ella aliada con esas fundaciones que aumentaban ahora, con la fundación Saldarriaga Concha, con la fundación Carvajal, la diócesis de Cartago entre ellos, y mejor dicho, aquí nos han tratado muy bien, una cosa bestial, yo soy uno que vivo feliz y enamorado de esto aquí, porque al principio a nosotros no nos costó nada de estas cosas, esto nos lo donaron todos estos tutorados para estas plantas, todas estas cosas, a lo que ya comenzó a costarnos un poquito el mantenimiento de eso, a lo que ya eso comenzó a producir y da con qué, porque uno lo mantiene bien, entonces eso da con qué todo eso, pero las fundaciones y las diócesis nos ayudaron el primer año a levantar cabezas y hacer todo. Yo trabajaba, yo he sido constructor, yo trabajaba construcción aquí en el pueblo, cuando me avisaron que aquí estaban dando lotecitos para no trabajar, entonces yo vine y me cercioré y pidí un lotecito y me salí favorecido con este lote aquí para abajo, y hasta ahora me ha ido muy bien, pues el ritmo de trabajo, yo entro aquí a las seis y media casi todos los días, y hasta las cuatro de la tarde, me gusta madrugar para salir brevecito por la tarde, yo soy católico, y gracias a las corporaciones que nos han patrocinado aquí a nosotros a todas, porque en el momento no tengo la memoria para expresarlas a todas. No, nosotros nos sentimos felices aquí entre todos, aquí somos una comunidad entre todos que nos llevamos muy bien, nos comprendemos entre todos muy bien, gracias a mi Dios. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que está aquí? La vida me ha cambiado mucho, porque yo primero, yo lavaba ropa, cuando no tenía que comer, me tocó pedir a alguien por un poquito de panela, porque como él me dejó a mí, entonces yo quedé solita. Yo tengo cinco hijos, pero usted sabe que ellos no me ayudan a mí. A mí me voy a llevar la gente a Versailles, porque la gente de Versailles es muy querida conmigo. Ellos me colaboran, y aquí hay unos que me colaboran, también son bellos todos conmigo acá, no me respetan ni nada, para mí es una alegría. Yo vengo a trabajar, no quise irme para la casa. Ve que voy a las seis de la tarde, porque usted sabe que cuando uno tiene una cosa que le alegra, uno sigue trabajando. De todo yo cultivo ahí porque me gusta, para tener la comida, para uno comer, porque entonces ¿qué va a comer? Uno va a pedirle a los demás los malucos, ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente, sí o no. Y estábamos bañados aquí trabajando, porque estamos por cooperación con Chávez, que es el que nos ha dado esto a Juan. Y me siento muy orgullosa de estar acá. Confieso que en un principio nunca pensábamos que fuera a ser tan exitosa. Ellos han hecho ahí su propia chacra, como dicen, ¿no? Viven con su familia, vienen allí sus esposas, que ya estaban prácticamente también recluidas en sus casas, incluso con sus hijos e hijas y nietos, a trabajar en la pequeña parcela. Todo lo que producen, ya unas multinacionales lo tienen comprado de antemano. Pero también producen pan coger y los frutos, porque es una tierra fértil, bellísima, muy productiva, los traen al mercado, los canjean y con eso ellos tienen una subsistencia mensual, económica y alimentaria que les da además de alegría la capacidad de seguir siendo útiles. Muy bien. A continuación, vamos a hacer una visita muy especial. Vamos a ir a la cárcel de las Mercedes, la conocida cárcel de las Mercedes, aquí en Cartago, en Colombia. Es una cárcel donde habitan aproximadamente 500 reclusos. Es una cárcel de mediana seguridad. La corporación diocesana, la diócesis de Cartago, realiza un trabajo bastante intenso ahí de pastoral penitenciaria, todos los días, y entonces nos han permitido visitar hoy día esta cárcel. Entonces vamos a ir ahora, vamos a pasar algunas horas con los reclusos y luego vamos a conocer algunas otras obras que también realiza la corporación diocesana en beneficio de poblaciones pobres y marginadas como son niños y como son también adultos jóvenes que se dedican al trabajo de reciclaje de la basura. Así que vengan con nosotros a este nuevo segmento de Periferias. Hola, nos encontramos en un establecimiento penitenciario en una cárcel en Cartago y vamos a entrar al patio número 2 donde nos tienen preparada una pequeña sorpresa, un pequeño recibimiento para las cámaras de WTN. ¡Vamos! Bienvenido. Estoy hace tres años trabajando en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por mandato del señor obispo, señor José Alejandro Castaño. Mi llegada fue, estaba en un pueblito a una hora y media de esta ciudad de Cartago. El señor obispo un día va de visita al pueblito y me dice, Carlos, necesitamos un nuevo trabajo pastoral. Había acabado de pasar el asesinato de una madre en el Santísimo mientras oraba allí. Estábamos presentes. Fue un impacto muy grande para este pueblito. La iglesia se cierra, la gente queda como ovejas sin pastor en ese punto porque no tenían dónde celebrar los sacramentos. Realmente era un impacto social muy grande. 40 días pasaron, se hizo la apertura y fue un día muy especial de gran alegría y júbilo. Y el señor obispo me pide, Carlos, ahora vas a ir a trabajar a la penitenciaría. En algún momento decía qué difícil es cuando tú sabes que tienes que pasar de la víctima al victimario. y es ahí donde humanamente recibo un choque emocional pero siempre con la fe puesta en Dios. En ese gran ministerio que nos ha permitido vivir con mucho amor y misericordia llegamos al impec. El primer día fue muy fuerte porque abrieron la reja que ya en algún momento hemos visto y yo dije no soy capaz, no soy capaz. Inmediatamente me fui para mi casa, la casa cural, y allá le dije al señor, señor, voy a estar mucho tiempo allí, necesito de ti, necesito que me acompañes, necesito que me ayudes y que saques ese sentimiento que es humano en nuestro corazón. y al siguiente día regresé nuevamente a la penitenciaría, abrieron la reja, entramos al patio número uno, nunca lo olvido y fue algo como si sintiese que toda mi vida había estado allí en este lugar. Fue un momento verdaderamente de gracia y misericordia. Para mí como directora de la cárcel de Cartago no la consigo sin el apoyo de la iglesia. Es un trabajo arduo, silencioso, donde una de las partes más importantes del ser humano que es su espiritualidad lo podemos ver gracias a la iglesia católica. En este caso la pastoral penitenciaria católica en la ciudad de Cartago está muy comprometida no solamente con las personas privadas de la libertad, sino también con sus familias, con el cuerpo de custodia y vigilancia, con el personal administrativo, con esta directora que considero siempre he necesitado mucho el apoyo de Dios a través de mi iglesia. Consideramos también que si nosotros somos respetuosos de la doctrina institucional y hoy en día mi general la bandera el programa de todos unidos por los derechos humanos lo debemos hacer con nuestra iglesia y que mejor con el cumplimiento de su propia doctrina como iglesia católica, como instituto nacional penitenciario a través del área de atención y tratamiento. entonces, el vivir en paz, el vivir en armonía, el ser tolerantes, el aprender a compartir, intercalar, interactuar, es la oportunidad que tenemos todos como instituto nacional penitenciario. así que, la oportunidad que ustedes están acá es muy importante porque necesitamos mostrar lo que hacemos por el bien de una sociedad, en especial los internos, las personas que están privadas de la libertad, porque solamente lo que tienen privado es su cuerpo, de resto, tienen todos sus derechos y somos nosotros los que trabajamos para el instituto responsables de que ellos estén bien mientras cumplen sus respectivas condenas que es lo que los ha traído al INPEC. Soy nacida dentro de un hogar católico, colegio católico y formada dentro de mi vida no solamente como hija, sino como esposa, madre dentro de la Iglesia Universal. Soy respetuosa, recibimos las demás congregaciones porque somos conocedores de que Dios está en todas partes con las diferentes iglesias pero alguien lo tiene que liderar y para nosotros es muy importante el trabajo que hace la diócesis en la ciudad de Cartago, la Corporación Diosesana Pro Comunidad Cristiana y eso permite que haya un trabajo mancomunado para el bien de la sociedad. Nosotros no miramos solamente quién es o no católico, no, estamos hablando del ser humano porque el ser humano no importa en qué congregación está, todos necesitamos de Dios y las otras congregaciones nos ayudan, nos ayudan mucho pero quien lidera es la Pastoral Penitenciaria Católica gracias a nuestro capellán como ya ustedes lo vieron ahora con las señoras, las señoritas, las más sardinas, las más viejitas pero es una pastoral heterogénea totalmente y eso permite el gran liderazgo y el acompañamiento de la misma porque así son los internos, hay de todas las edades, del más viejito al más joven entonces la idea es llevarles a Dios porque quien no tenga a Dios en su corazón imposible que realmente pueda tener una paz en su corazón y nadie da de lo que no tiene entonces la idea de nosotros es que si la persona llega acá no importa el motivo por el cual llegó porque respetamos todo el tema de seguridad la doctrina institucional del INPEC se respeta el reglamento que está ordenado por el director general del INPEC pero dentro del área de atención y tratamiento somos cumplidores de esa parte el pre liberado y el devolver a una sociedad una persona más cercana a Dios y en este caso para nosotros una persona más cercana a su familia porque para nadie es un secreto que la persona que llega la familia se destruye en ese momento se descompensa toda una familia y es el acompañamiento que para nosotros nos hace la pastoral penitenciaria católica a través del liderazgo que tiene la diócesis de Cartago y la corporación diosesana pro comunidad cristiana es un abrazo infinito para todos ellos con sentimientos de gratitud y respeto cuando yo llegué acá llegué muy consternado y mi pregunta inicial fue ¿yo por qué estoy acá? y al pasar los días empecé a entender que no es por qué estoy acá sino para qué estoy acá o para qué me trajo o permitió Dios que estuviera acá si yo sentía si yo sentía que no pertenecía a un sitio como estos mi vida personal mi vida normal en la calle no era delincuencial yo tenía un trabajo o tengo una familia y cometí un error en la vida un error que me costó la libertad entonces yo sentía que no pertenecía a este sitio sentía que no era de acá cuando empecé a entender que la pregunta no era por qué sino para qué porque en cierta ocasión abrí la Biblia y empecé a estudiar empecé a orar me gusta mucho orar con los salmos se fueron acercando personas empezaron a acercarse en personas con preguntas con incógnitas bueno usted ¿por qué lo hace? algunos lo aplaudían otros me ofendían diciendo que estaba escudando mi pecado tras de ese libro santo tras de la palabra de Dios mi respuesta fue contundente tomé la palabra la puse de pie y dije sí para mí es un escudo y es el escudo más grande que tenemos los seres humanos los hijos de Dios he podido salir adelante y hemos ayudado a muchos compañeros a que retomen de nuevo ese camino esa conciencia de delincuencial o pecadora o como la queramos llamar cierto para que tomemos una nueva conciencia una nueva forma de hablar y de pensar ya no en hacerle daño al prójimo a mi hermano sino por el contrario en ayudarle en colaborarle a que salga de ese camino de la maldad y cuando Dios nos lo permita y nos abra esas puertas que nos aprisionan seamos unas personas nuevas unos seres humanos nuevos unos seres humanos en Cristo nuestro Señor pues básicamente aquí en la cárcel fue donde vine yo como a encontrar a Dios y a buscar de él obviamente todo a raíz y por colaboración de la pastoral penitenciaria católica de Cartago aquí donde obviamente con ellos y todo eso he desarrollado el programa en el que estoy todos los días yo soy líder espiritual de este patio en este momento en el cual nos reunimos todos los días a las 6 y 10 de la mañana a hacer el Santo Rosario todos los días de domingo a amigo como dicen no hay ni un día de falta y obviamente todo ha sido con la ayuda de ellos de la pastoral y del padre obviamente padre Carlos que nos ha ayudado mucho y nos ha colaborado y aquí encontré a Dios y hay que buscar de Dios y siempre hay que tener a Dios en el corazón saber que no todo pues no porque la gente está en la calle obviamente lo que pasa que cuando uno está en la calle uno muchas personas no buscan de Dios y hacen otras cosas y todo pero acá como le cae a uno mucho tiempo y todo ahí si uno le dedica tiempo a Dios entonces obviamente ahí también entiende uno que también ese tiempo estando también en la calle puede dedicar tiempo a Dios es el día más feliz cuando vengo acá a la cárcel sí porque yo vengo con mucho amor por el cariño el respeto que nos demuestran los internos y porque ese es mi apostolado y de él estoy enamorada yo le digo a las compañeras más que todas las que están más empezando que que si uno no se enamora de este apostolado no lo puede hacer tenemos una linda vista de la ciudad desde aquí desde la torre de la catedral y podemos ver que allá está la cárcel donde estuvimos esta mañana y hemos pasado de estar en un espacio totalmente cerrado a estar en un espacio que nos transmite libertad y un aire fresco para una ciudad bastante calurosa con más de 35 grados buenos días bueno esto nace como una iniciativa que tiene la corporación Diosesana de ayudar mucho con la calidad de vida del reciclador de oficio después de esto que hacen un llamado y convocan a todos los recicladores y atienden 40 recicladores en este momento cuentan con un mejoramiento de calidad de vida en salud educación y vivienda ha sido muy importante porque ellos sienten que su vida tiene un antes y un después después de que ellos han estado acá hemos contado con apoyo educativo de hecho hace muy poco una sociedad se graduó de mercado y ventas que ha sido un logro muy importante nunca en Cartago un reciclador ha tenido un título universitario y esta vez ha sido algo muy importante actualmente en la bodega reciclamos unos 25 mil kilos al mes bueno esto tiene un componente social muy importante y es que cada vez más la gente dignifique y se dé cuenta de la labor que ellos hacen ellos en realidad acá tenemos una una definición es que un reciclador es una persona que se gana la vida salvando el medio ambiente y cuidando el medio ambiente puesto que el papel que ellos hacen es muy importante en los tiempos actuales acá en el componente social reciben educación beneficios en salud vivienda y educación y en realidad lo que hacemos es que ellos dignifiquen mucho más su labor que la comunidad y para esto ha sido muy importante la corporación diocesana que ha sido un puente ante todas las entidades y ha estado ahí día a día a día apoyando todo todo lo que se han ido haciendo acá en la asociación y para mí ha significado demasiado sí un cambio demasiado extremo es como cuando uno se encuentra en la nada de un momento a otro empieza a encontrar un poquito de césped más adelante va encontrando como una matica un frutico en el suelo un palo ya floreciendo así más o menos nos fuimos sintiendo veníamos de donde éramos ignorados estábamos olvidados hemos aprendido paso a paso a mirar otro mundo a construir otro futuro para nosotros nuestra familia y nuestra comunidad en sí esta iglesia particular de Cartago en Colombia como todas las iglesias del mundo tienen obras sociales cuyo espíritu lo infunde el evangelio de nuestro señor Jesucristo es la obra que la iglesia ha sabido hacer y que hace siempre y que hará hasta el final de los tiempos desde la cima de la torre de Cartago y unos minutos antes de que suenen las campanas de las 6 de la tarde nos despedimos de este programa de Periferias esperando que hayan disfrutado de este paseo de este viaje por esta ciudad antigua e importante del norte del Valle del Cauca en Colombia hasta la próxima y